Desde la Cámara Nacional Electoral, desde la Cámara Nacional Electoral, digo bien, el máximo tribunal electoral del país, comentaron que los jueces electorales ya están evaluando alternativas para permitir el voto a electores con COVID, contactos estrechos o que presenten síntomas de las PASO. En las PASO, perdón. Síntomas de las PASO es como no saber dónde votar. Hay gente que va a estar aislada. No te podés quedar sin votar. No te podés quedar sin votar por eso. Una de ellas es sacar una urna a la vereda para que estas personas puedan votar, si así lo desearan. Otra es disponer un cuarto oscuro accesible por escuela para personas con discapacidad o dificultad motriz, ubicados preferentemente en la planta baja de los establecimientos de votación. Una tercera alternativa es que voten en su misma mesa, pero con distancia física, con todos los elementos de protección sanitaria y con una posterior sanitización profunda del cuarto, que en lo posible debería ser un cuarto oscuro específico. Las autoridades judiciales entienden que se producirá un conflicto, esto es lo interesante, un conflicto entre el derecho constitucional a votar, las reglas sanitarias y el código penal. Esperan que estos electores no vayan a las escuelas y anticipan un menor porcentaje de participación, tal como ocurrió en las dos provincias que celebraron comicios este año. Claro, esto va a ser un bolonqui. Y nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Héctor Rudi, que es un juez de la Cámara Electoral de la Nación, para preguntarle a ver cómo va a ser esto, qué es lo que está en juego y qué alternativas hay para que la gente pueda votar en caso de que quiera. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo le va? Bien, un gusto, un gusto. Ya estamos al aire por Vorterix. Mi nombre es Lucas, está Homero, está Tamara. Le queríamos consultar, digamos, ¿por dónde va un poco la...? Mi hijo los escucha siempre. Ah, gracias Héctor. Bueno, qué alegría. Saludos para su hijo, entonces. ¿Cómo se llama? Javier. Javier, bueno, saludos Javier. Héctor, le quería consultar qué es lo que están evaluando como opciones, digo, para la gente que va a estar obviamente encerrada y por ahí quiere votar. Mira, Lucas, ¿no? Sí. Lucas, la situación es bastante improvisada. Primero, yo tengo la sensación, esto es una opinión personal, que reaccionamos bastante tarde, porque sabíamos que esto iba a suceder, hubo una especie de relajación, de confianza, como si la pandemia fuera a desaparecer por arte y demás, y algo por el estilo, y la verdad es que no se prepararon tantos protocolos con tanto tiempo, con el margen de tiempo que se deberían haber preparado. Ok. Se empezó a pensar en esto más aproximadamente hace tres meses, cuatro meses, que está bien, pero que podríamos realmente haber diseñado tal vez algún tipo de cuartos oscuros más seguros, más sanitizados, desinfectados, otro tipo de sistema. Lo que se está evaluando ahora son distintas modalidades para que la persona que está infectada o con síntomas y que tiene que estar aislada pueda votar. Sí, pero ¿no alcanza con tres, cuatro meses? ¿Qué alternativas sugiere usted, si no termino de comprender? Esa es una opinión mía, porque en definitiva la sensación que me queda a mí es que no estamos del todo preparados para votar si tenés a una población infectada. Por ejemplo, ahora viene, Dios quiera que no, pero todo indica que puede llegar a venir la variante delta y que haya una siguiente ola, ¿no es cierto? Sí. En una situación como esa, ¿qué haríamos? ¿Qué se hace? Y la verdad es que en ese sentido no estábamos tan preparados. Pero igual se puede resolver, se pudo resolver, y creo que estamos para poder votar y que las personas que están con síntomas o que tienen que estar aisladas puedan votar. ¿Y cómo sería? Todavía no entiendo bien... Las estrategias... Sí, no entiendo bien las estrategias, entiendo lo que usted dice, pero no termino de entender en la práctica cómo sería. Bueno, las prácticas son diferentes, dependiendo de la ciudad, la población, la cantidad de contagiados por metro cuadrado. Por ejemplo, el primer sistema que se implementa, ¿conocen las postas, el deporte olímpico, las carreras por postas? Sí, las conozco. Bueno, esto va a ser más o menos así. La persona que tiene que estar aislada solamente se alejará de su domicilio hasta tres cuadras. A las tres cuadras va a haber un postabotante, que es una persona que está dada vuelta mirando hacia el otro lado, o sea, no está mirando hacia el lugar del domicilio del contagiado para evitar contagios. Porque, lógicamente, si un contagiado te habla en la nuca, no te contagia. Entonces, la persona va a estar con una rodilla, con una pierna atrás, y un poco la rodilla que está delante, la pierna que está delante, un poco flexionada, y con los dos brazos en forma de, ¿cómo decirlo?, en 90 grados, esperando, mirando hacia la escuela en donde se va a votar. Y la persona infectada viene desde atrás con su voto y le deja en la mano el voto. Y el votante posta corre hacia la escuela y deja el voto en la urna. Perfecto. Esa es una de las posibilidades. ¿Implicaría que haya muchos voluntarios o votantes posta? Voluntarios, claro. No, son empleados. Ah, empleados. Son empleados estatales que van a cobrar, de hecho, una remuneración bastante importante, porque es un trabajo. Imagínate, ser votante posta es estar todo el día corriendo, corriendo, y además esperando. Y Héctor, ¿necesitan tener velocidad también o pueden ir, digamos, a un paso normal a realizar la...? Claro, ¿por qué tendrían que correr? Y porque tienen que volver a la posta para recibir el voto de otro votante infectado. Ok, ¿y cómo van a estar identificados estos...? Perdón, se me cortó, hola. No, hola, hola, Héctor. Hola. Sí, estamos en vivo comunicados con Héctor Rudi, juez de la Cámara Nacional Electoral. Hola. ¿Cómo? Te escuchamos, Héctor. Sí, sí, te escuchamos, Héctor. No, es que no escuchaba yo, perdón. Ah. Se me había cortado. ¿Y cómo estarían identificadas estas personas que harían la posta? Claro, porque si no le das tu voto, ¿a quién se impugna el voto? ¿Qué sabemos? Bueno, la persona tiene un chaleco verde, tiene un pantalón verde, dice bote, creo que dice anímese a votar, el voto es sagrado y tienen un sombrero largo que les tira, ¿cómo explicarlo? ¿Conocen la...? Bueno, ya no, muy de mi época, iba a decir algo muy de mi época. ¿Qué cosa? Había una serie cuando yo era más chico que tenían unas cabezas como de huevo. Los Coneheads. Exactamente, sí. Bueno, mira cómo conocen siendo tan jovencito. Bueno, va a tener un sombrero parecido a ese, pero para atrás. Ah. Lo cual le da más aerodinamia y más velocidad para llegar a la urna para meter el voto. Claro. No entiendo bien por qué tiene que ser tan veloz si hay todo el día, pero no importa, Héctor. También tienen unos guantes largos que están totalmente protegidos porque tienen que estar en contacto con gente que está contagiada. Claro. Y se sospecha que el coronavirus es bastante contagioso. No, 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 no se sospecha, no se sospecha, está clarísimo, Héctor. Hay versiones de todo tipo, ¿no? No, 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 no tenemos una persona a otra. Entonces, el conjet votante, posta votante, así le decimos, conjet posta votante. Claro. ¿Se va a llamar así técnicamente? Está quieto en una esquina y espera el voto y tiene un guante, tiene guantes hasta los codos para no entrar en contacto con el virus. Y los guantes tienen unas pequeñas aletitas que le aportan aerodinamia y velocidad. Ok. Héctor, le hago una pregunta. Hay otra. Y a la altura de la pantorrilla, una pequeña botecita de agua, también aerodinámica, para poder hidratarse. Perfecto. Héctor, le hago una consulta. Además de esta opción, ¿están vislumbrando otras para que puedan votar? Muchísimas más. Ah, ¿verdad? Sí, no, no, esto es una, en realidad, el conjet se va a hacer solamente, en realidad, solamente en una parte de Lomas de Zamora. Ah, o sea que nos detuvimos demasiado en algo muy específico. Entonces le pido, por favor, si puede contarme más alternativas. Son cuatro. Ah, a ver. No, son cuatro los conjet, digo. Ah, muy poquito. Esa es una de las posibilidades. Ah, ¿y qué otra posibilidad hay? La segunda posibilidad es el entrenamiento canino, que siempre son muy fieles. Ustedes saben que el mejor amigo del hombre es, en general, otro hombre, pero también el perro. Y el perro no se contagia de coronavirus. Eso está prácticamente comprobado. Y entonces, a lo que apuntamos es que un perro lazarillo entrenado pasa a recoger el voto en el domicilio y lo lleve hasta la urna. Ok. Bueno, esa opción. Lo cual a veces puede, sí, como decía tu Sam, que es mi gran ídolo, puede fallar. Claro. ¿Y el perro? El perro, no sé, se puede enredar en una pelea de perros, en una timba de perros, en un paseador de perros y se hace amigo de otros perros y se va a viajar. Se distrae, claro. En el camino se distrae y tiene que hacer un montón de viajes en el día. Lo de timba de perros como... Es un animal aventurero. Sí, eso es verdad que el perro es un animal aventurero. Lo es. Le preguntaría lo que es la timba de perros, pero prefiero por ahí avanzar en qué otras alternativas están ustedes manejando. Hola, 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 Héctor. Se me había cortado. Ah, ok, ok. Héctor, ¿qué otras alternativas están manejando? Perros se están usando en el barrio de Belgrano, en Capital Federal. Ah, muy específico. Más que nada entre las calles, 3 de Febrero y O'Higgins. Ah, en mi zona. Eso es una cuadra, es eso. No me va a tocar el perro. Exacto, es una cuadra. Bueno, Héctor, claro. Entonces por ahí podemos ir a... Me puede contar mecanismos más generales, claro, porque si no estamos hablándole a públicos muy específicos. La siguiente opción que se está barajando, y esto es de extrema confianza, es una exclusiva. Yo no debería estar diciéndoselo a usted, pero es que no voten. No, 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 Héctor. Pero también pensábamos. No, no, Héctor, no diga eso. Y no votan ellos, que no hacemos que no vote nadie. No, no, Héctor, no. ¿Entendés cómo decimos con la escuela? Tipo, no repite nadie, Lili. No, no, no. Avancemos a otra opción, porque es alternativa. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque soy enfermo fanático de la democracia. Tengo el tatú. ¿El tatú? ¿Qué tatú tiene? El tatú de la democracia. ¿Y cómo es el tatú de la democracia? ¿Qué dice? Dice democracia. Ah, ok, Héctor. Bueno, ¿alguna alternativa más que nos quiera contar antes de cerrar? El brazo, tenemos una idea de hacer un brazo metálico desplegable. Desplegable. Sí. Que va a ser desde el domicilio hasta la escuela. Tenemos el presupuesto para... Es como un críquet, hace riki, 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 riki. Se va estirando y va llevando el voto. Sí. Pero también hubo problemas porque, nada, a uno, la primera persona que lo probó lo chocó contra un colectivo, por ejemplo, porque tenía que cruzar calles. Claro. Y que además... Complicó bastante cómo se puede pasar con el perro que se va en aventuras con otros perros. Claro, Héctor. Yo le cuento, por ejemplo, en mi caso yo estoy a siete cuadros. O también pasó con un conje que se pasó de la escuela y siguió corriendo y siguió corriendo y corrió hasta Tucumán con el voto en la mano. ¿Por qué no le explicaron que...? Y falleció. Y si es mucha corrida. ¿Por qué haría eso una persona? Corrió 1.600 kilómetros. No sé la distancia entre Buenos Aires y Tucumán, dicho sea de paso. No, pero Héctor, ¿y por qué nadie lo frenó? Nadie le dijo que no hacía falta correr tanto. Tenía cel de aún nada. Nadie le avisó, le dijo a él. Es un corredor de primera, pero a veces es difícil detenerlo. Héctor, ¿hay algo que le hubiese gustado que le pregunte que no le haya preguntado? No, tengo más posibles. Hay otras posibles. Sí, pero ya me parece que ninguna de estas... Faltan 181 por nombrar. No, no, yo le agradezco. Si quiere, usted se queda contándonos. Yo por ahí prefiero... Usted siga contándome, Héctor, dale. Siga contándome. La última es la del teléfono descompuesto. El votante infectado le cuenta en el secretito a alguien a quien quiere votar. Ese alguien le cuenta a otro alguien. Ese alguien le cuenta... Queridos humanos.